Estimados camaradas del Partido Comunista francés, recibid un cordial saludo en nombre del Partido Comunista de España y de toda la militancia comunista de nuestro partido. Os hacemos llegar un saludo solidario, camaradería, coincidiendo con este 10 de abril la realización de vuestra conferencia nacional. En primer lugar, en nombre del Partido Comunista de España, deciros que para nuestra militancia el Partido Comunista francés es nuestro segundo partido porque no recordamos todo el apoyo y la solidaridad que el Partido Comunista francés brindó a los comunistas y las comunistas españolas durante todos los años del exilio y de la resistencia antifranquista. Hoy día sabéis que después de 80 años hemos conformado en nuestro país un gobierno de coalición entre los socialistas, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, alianza política de la que forma parte no solamente nuestro partido, sino también Izquierda Unida, Podemos, En Común Podem y otras fuerzas de la izquierda de los distintos territorios del Estado. Y a pesar de que sabemos que las alianzas con la socialdemocracia han sido muy complejas por esa tendencia a practicar políticas neoliberales que han empobrecido a las clases populares, que han recortado derechos y que han recortado el sector público, a pesar de eso, en estos momentos en los que la derecha y la ultraderecha avanzan en toda Europa, hemos entendido fundamental evitar que en nuestro país, que en España, hubiera un gobierno de la derecha conformando esta coalición de izquierdas. Sabéis que para los comunistas, desde los tiempos de la Tercera Internacional, ha sido parte de nuestra seña de identidad la conformación de amplias alianzas democráticas, progresistas, de izquierdas, para unir a todas las fuerzas que quieren parar al fascismo, que quieren parar también, durante muchos años, las políticas neoliberales. En estos momentos en los que venimos soportando distintas crisis económicas, la primera, la iniciada en el 2010, con la crisis hipotecaria mundial, la que a continuación estamos padeciendo a consecuencia de la pandemia mundial, gracias a haber puesto en marcha este gobierno de coalición de izquierdas, en nuestro país hemos levantado un inmenso escudo social que nos ha permitido garantizar los derechos a las clases trabajadoras españolas en los momentos más difíciles de la pandemia y nos ha permitido mantener hasta un millón de puestos de trabajo que de otra forma se habrían perdido. Y ello ha sido gracias a todas las medidas puestas en marcha por el gobierno de coalición de izquierdas. Para nosotros, para los comunistas españoles y en general, para todas las fuerzas políticas que convergemos en Unidas Podemos, en este momento es fundamental garantizar el cumplimiento del acuerdo del gobierno de coalición con el Partido Socialista. Os animamos a avanzar en la construcción de la unidad de la izquierda también en Francia. Muchos éxitos en vuestra conferencia nacional.